Pues dedicado a todos nosotros Estás al lado Cuánto llenes de mí Cuánto quieres un Te siento a mi lado Porque estás aquí Como esa religión Hoy yo carezo suavemente De sentidos para dártelo Y entre mis labios nacera Porque más crecerá Un saludo en el mundo Para reír, para llorar Para confesar Eres mi canción Y que no eres todo Para mí Quieres traer que me da mi nombre Hace mi vida ¿Dónde de mí? ¿Dónde seas tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Para mí ¿Dónde estás tú? en silencio que no eres todo a mi y eres aire que enreda mi nube a de mi vida donde di donde serás tu el cual estaré y déjame vivir allí señalirle en tu piel que no te importe porque eres solo para mi agua, luz amor estás mi perdón cuando llueve en mi cuando quiero me cuando quiero me so no 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 no